Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy les voy a traer lo que me trajo Birchbox, que es esta cajita... Y lo que me trajo Ipsy este mes de octubre. Y si escuchan un i, 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 es porque mi perrito está aquí, está jugando con sus juguetes. Y es como que... una cosa terrible, porque cuando yo decido sentarme... Tengo un pelo que me está molestando. Cuando decido sentarme a grabar, ellos le da con jugar, ladrar y hacer de todo. Vamos a comenzar por Birchbox. Esta cajita de este mes, eh, it's ok, no es nada guau, no me encanta. Pero lo que tiene adentro, vamos a ver qué trajo. Yo la abrí, pero no miré bien los productos, así que vamos a ver qué trajo. Ya lo que veo por así de primera impresión es esto. ¿Cuántas veces les tengo que decir a ellos que no quiero perfume? Pero siempre me envían una muestra de perfume. Este es de la línea Toca, si es que se dice así. Su tamaño regular cuesta $34 dólares el pequeño supongo y $68 dólares el grande. Es un olor que dice que es fresco, con esencias así cálidas, floral, cítrico. Vamos a ver a qué huele. Por lo regular me mandan perfumes que no son mi estilo y no me gustan. No está mal, pero hay personas que les encantan los perfumes, que les gusta que les manden muestras. Yo no, así que esto no me emociona. Lo próximo que tengo por aquí dice que es un exfoliante con el efecto de microdermabrasión de Dr. Brand. Esta marca me han enviado otros productos que sí me han gustado más. Son productos súper caros, pero lo que he podido probar de ellos sí me gusta. Son bastante buenos, pero me cuesta tener que pagar tanto por un producto. Esto cuesta en su tamaño normal $79 dólares. Hello, ok. Tú sabes, todo lo que llevo con $79 dólares. Pero hay quienes les gusta pagar por productos así. Dice que es un exfoliante para tu rostro, para pieles sensitivas y especialmente anti-edad. Es, se siente como arenita. Pero bien chiquitita, no granos grandes. Y huele, yo no sé, como algo de limpiar cocina o algo así. Ok, el próximo producto que tengo por aquí, en su tamaño normal cuesta $32 dólares. Es de la línea Number 4. Y es un spraycito para el cabello. Anteriormente me habían enviado como algo para el cabello que nunca he utilizado. Y dice que es un spray que te ayuda a hidratar, a condicionar tu cabello. Guardando, protegiendo el color de tu cabello si es que te das tinte. Y protegiéndolo de los rayos ultravioleta. Y protegiéndolo del calor de las planchas, blower, etc. Estas son cosas que cuando vienen en este tamaño está bien. Huele súper rico, así que lo voy a estar probando a ver qué tal. Tiene un cocodrilo ahí y la puntita como una peinilla de esas que utiliza uno para pasarse de la plancha. Se ve cool. El próximo producto que tengo por aquí es este que se llama Embryolist. Creo que se dice así. En su tamaño regular cuesta $28 dólares. Y es un producto que es hidratante para tu rostro. Y dice que prepara muy bien tu piel para el siguiente paso que sería la base de maquillaje. Es un producto favorito por los artistas de maquillaje, por los maquillistas profesionales. Así que lo voy a estar probando a ver qué tal. No es tanto un primer, sino es un hidratante para el rostro. Vamos a ver qué tal es esto. Déjame ver el tamaño que tiene. Dice que trae una cucharadita, 5 ml, de producto. Está muy bien porque yo no utilizo tanto producto en la cara. Pero se ve tan chiquito. Miren esto. El próximo producto que me enviaron es esta sombra de la línea Look de Tati. Tati es una youtuber de aquí. Y si no la conocen deberían buscarla. Pones Tati y te va a aparecer. Ella es tremenda youtuber. A mí me encantan sus videos. Entonces esto es una sombra waterproof. Dice que te puede durar hasta 11 horas en tus párpados. No necesitas ni brochas, ni difuminarlo, ni necesitas un primer para poner el pigmento este. Es como mencioné, así como en cremita en un crayón. Es súper pigmentado. Ustedes pueden ver eso. Con razón dice que no necesitas primer porque es una cosa. Miren esto. Es un color como carbón. Ni es gris clarito, ni es negro. Es carbón. Está precioso. Y súper suavecita la fórmula. De verdad que sí. Vamos con Ipsy. Ipsy a mí me tiene enamorada. Porque sinceramente a mí siempre me llegan buenos productos. Hay personas que me dicen. Ay es, a mí me llegan porquerías de productos. A mí siempre me llegan buenos. Qué bueno. La carterita de este mes es así. En temática de octubre. Yo no celebro Halloween. No me maten. Tranquilos ustedes allá con sus opiniones y sus cosas. Yo no celebro Halloween. Pero me parece que la hicieron bonita. Está bien. Lo más que me gusta es el cierre de la carterita. Porque es un fantasmita como el de Snapchat. Se ve cute. Pero vamos a ver lo que tiene adentro. Esta sí que no la he abierto. Me llegó y la dejé ahí empaquetada. Y hice como si no estuviera aquí en la casa. Pero estaba loca por abrirlo. El primer producto que veo por aquí es de la línea Trust Fun Beauty. Dice Gimme Good Face. Es un face primer. Me parece que viene en muy buen tamaño. Porque de primer yo no utilizo tampoco mucho producto. Solamente lo concentro aquí. Y lo que sobra lo esparzo por todo el rostro. Y está muy bien. Viene de producto .34 onza. No está mal. Y sí. Dice que ayuda a selfie filter. So te va a poner la cara así súper fabulosa. Como si tuvieras un filtro en la cámara. Y tengas esa piel así súper porcelana. Supuestamente. Ay me encanta. Porque es clear. Así como el de Smashbox. Y se siente casi igual. Este es como más denso más. Sí más denso que el otro. El otro se siente más ligero. Y es súper suavecito. Suavecito. Y bien suavecito. De verdad que sí. Estoy loca por usarlo. A ver cuál es el efecto que me da en mi piel. El próximo producto que veo por aquí. Es esta brocha. De la línea. Mi 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 mi. Es. Una brochita así planita. Miren. Me encanta que me manden brochas. Me fascina. Es así planita. Pero a la misma vez al frente. Como un poquito puffy. Y sí. Sirve para tanto. Aquí abajo. O ponerle blush. Está nice. Para varios usos. Me parece mucho. A esta que tengo de Elf. Obviamente. Esta está sucia. La acabo de utilizar. Con polvo. Esta a mí me gusta utilizarla. Para sellar. La parte de abajo de los ojos. Es. Idéntica. Lo único. Se sienten igual. Se sienten exactamente igual. Lo único que. Esta es un poquito más larga el mango. Y la otra pues. Un poquito más corta. Pero. Son igualitas. 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 El próximo producto. Es este de la línea Indie Beauty. Es un Butter Cream Antioxidant Lips Crop. Es. Obviamente. Un exfoliante para labios. Que te los pones. Para eliminar toda esa piel muerta. Esos pellejitos feos. Que lucen horrible. Y cuando uno se pone un labial. Especialmente mate. Se sobresalen. Y se ven. Muy horribles. So. Esto es para exfoliar tus labios. Ok. Seguimos. Y el próximo producto que veo. Es de The Balm. Esta marca que tiene sus empaques tan peculiares. Me encanta. Este se llama Cabana Boy. Y es Shadow and Blush. Es un color bastante bonito. Y. Bastante pigmentado. Es bien rosita. Un rosita así bien girly. A mí me gusta utilizar este tipo de productos. Más para los ojos que para las mejillas. Porque aunque dice que es para blush. Es tan y tan chiquitito el producto que mandan. Que es. Como que se me hace imposible coger con la brocha de blush. Que es grandísima. Más grande que esto. El producto. Pero sí. Está muy bien. Está bonito. Y el último producto es de NYX. Una de mis marcas favoritas de farmacia. Es un. ¿Qué es esto? Es un Vivid Dry. Es un liner líquido. En el color número 10. Perfecto para estas temporadas de fiesta. Porque es un gris metálico. Y es así. Super nice. Está chévere. Chévere. Me hubiera gustado mejor el negro. Yo soy amante a los delineadores negros. No me gusta tanto experimentar con colores. Este. Sí me gusta mucho el liner azul. Para la temporada de verano. Casi siempre utilizo azul. Me encanta. Pero este está bien. Quizás para ponerlo de base. Y encima una sombra. O para delinear. Junto. No sé. Para un look. Navideño. Porque está muy bien por el color. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Cuál de ustedes piensan que es mejor? A mí me encantó. Obviamente. Estoy pensando seriamente en cancelar la suscripción de Birchbox. Porque de verdad. No me están llegando cosas funcionales. Que yo realmente vaya a utilizar. Y aunque son 10 dólares. 10 dólares los puedo invertir en algo que realmente sí me guste. Que lo vaya a aprovechar. Que lo vaya a utilizar. O que no sé. Tengo muchas cosas que me han llegado de ellos que no me gustan. Pues nada mis amores. Será hasta la próxima. No olvides suscribirte al canal. Seguirme en alguna de mis redes sociales. Y estoy así porque aquí está. Ay Dios mío. Cositos de mamá. Este. No olvides seguirme por mis redes sociales. Dile que allí. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye.